¡Vamos! No me rayes la cabeza, vengo todo relajado, vengo todo flexi, comiéndome un pachullas y escuchando tu pulsi. Fea y guarda por huércanos, no la querías, una mica aquí la tienes, la vera y en bandeja, que soy el que la mantiene. Que me quieres y yo te amo, pero tatuarte mi nombre en el pecho es demasiado. No, el pecho lo tengo partido y siento en mi el frio lastío, estoy más que tranquilo, en el sofá me dio uno fino, escupo por la ventana y le doy al vecino. El hijo puta también acaba fumado, porque me echo un trocoro de 4 gramos, hijo puta. Me haría un triturbo, pero es que no pino de algunos que hablan demasiado. Que solo fuma en el sofá, yo solo fumo en la guardilla, donde le tiendo a viciarme. Me siento en el ordenador, me pongo a liar loco, se me ha caído la ceniza y ahora el teclado no va. Y todo jodido, me flamea mi jungla y yo le digo. Primo, que no me rayes, que llevo encima 7 pistos. Justo me da pa' estar despierto como para matar a 5. Sí, sé de lo que me hablas, jungla, seguramente juegas bragas, seguramente no bajas bragas, seguramente das por seguro muchas de las cosas de las que hablas. Sí, sí. Seguramente callas demasiado o demasiado poco, eso habría que dejarlo claro. Claro. Quizá te he visto andando un poco de lado y no te has callado lo que tenías que haberte callado. Porque me tenía que haber callado. Te has colado, jambo, ¿no ves que no estamos en el mismo rango? Claro, que doy por hecho la mayoría de las cosas de las que hablo, pero es que soy el hombre que tengo más a mano. Si no hablo de mi, ¿de quién coño lo voy a hacer? Porque de ti no, no pienso llenar la boca de mierda y de peste. Que luego eso se contagia y jode la mente. ¡Bien! 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 ¡Y quiero un ritazo para todos!